1, 2, 3, por la educación inicial me la juego esta vez. Si eres maestro de niños y niñas de preescolar o eres responsable por la prestación del servicio educativo en la primera infancia, debes saber que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de todos los encargados de la formación de los menores de 6 años un importante documento, los referentes técnicos para la educación inicial. Se trata de unos lineamientos desarrollados para mejorar la calidad de la educación inicial que también sirven como guía para dotar de sentido todas las prácticas relacionadas con la educación de las niñas y los niños menores de 6 años. Estos referentes están compuestos por tres clases de orientaciones. La primera se enfoca en la cualificación del talento humano y brinda herramientas sobre cómo actualizar los conocimientos de los docentes o cuidadores para ofrecer prácticas de aula más significativas. La segunda orientación describe los énfasis pedagógicos que deben implementar los maestros para desarrollar capacidades emocionales y cognitivas en las niñas y los niños de la primera infancia. Y la tercera orientación explica cuáles son las condiciones de calidad educativa en primera infancia que fomenta y apoya el Ministerio de Educación. Son tres guías fundamentales para que la educación inicial de nuestros niños y niñas sea la mejor. Un, dos, tres, por la educación inicial, me la juego esta vez.